Estamos comunicados con el abogado Iván Bascope, él tiene un cargo que ahora lo va a decir de director de justicia originaria campesina para el Estado Plurinacional de Bolivia, y tiene una propuesta más que interesante para que pensemos un nuevo Iuskogens, un nuevo derecho internacional de los pueblos, que supere los modelos tradicionales del derecho internacional, pensados con imperios, con estados nacionales, con trabas a los pueblos. Iván, muy buenas tardes, aquí Olivia Ruburzen, junto a José Ernesto Schulman, te saludamos para Libres Les Queremos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí un saludo cordial al programa, que lo seguimos cuando podemos, Libres Les Queremos, hemos estado escuchando un poquito el anterior segmento, saludarte a ti, Olivia, y también a José Schulman. En realidad el cargo que tengo es director de protección a naciones y pueblos indígenas originarios acá en el Ministerio de Justicia de Bolivia. Yo te diría que somos una especie de INAI, claro, con otras atribuciones, y bueno, nuestro trabajo es la defensa y la protección de los pueblos que están en situación de alta vulnerabilidad. Es decir, acá en Bolivia, además de los 36 pueblos, tenemos pueblos no contactados, los que están en peligro de extinción, o los que están en aislamiento voluntario, los que son transfronterizos, y bueno, en esa lógica de la gestión pública, pues apoyamos este sector. Pero por otra parte, soy un militante acá en Bolivia de la Liga Boliviana de los Derechos Humanos, que es una organización nueva que tiene sus orígenes también en la Liga Argentina de Derechos Humanos, y estamos aquí dentro de la coordinadora para también promover el debate y estar en las temáticas de colaboración que ustedes vienen a hacer. Yo le agradezco a José y a vos por la entrevista, muy rápidamente, lo que voy a exponerles muy breve, es el tema que hemos estado trabajando hace un par de años ya como coordinadora, y por los pueblos, y bueno, esta idea nace en dos vertientes, te podría decir, bueno, el análisis que habíamos hecho a nivel regional después de tener crisis en mi país, el 2019 con un golpe de Estado, lo que pasa en los diferentes países, la reconstitución del bloque popular regional que venimos siempre promoviendo, porque somos militantes de esa esraigambre, de esa ideología de lucha, es que habíamos visto primero un escenario en el que todas estas luchas a nivel regional han ido aperturando un objetivo, una proyección en el escenario de algún momento poner en mesa en debate lo que es la patria grande, es decir, un ordenamiento político que históricamente pues tiene un nacimiento, lo que tú acabas de decir, ¿no? Nosotros tenemos un referente histórico ahí que es el nacimiento de Francisco de Miranda, precursor de la Unión de Nuestra América, del bicentenario que pasó a la inmortalidad de nuestro libertador, San Martín y el general José Gervasio Artigas, nos remontamos mucho a la lectura de lo que fue el Congreso Anfitriónico de Panamá, en la que nuestro libertador Bolívar tuvo la primera intención de consolidar un derecho comunitario, es decir, buscar una integración a nivel geográfico, pero además a nivel político, ¿no? Y producto de todos estos referentes históricos, pues hemos visto el nacimiento del primer secretario general de la UNASUR en su momento con el hermano y compañero Néstor Carlos Kistler. Desde ese momento nosotros siempre, como bolivianos y como parte de la militancia de esta patria grande, pues tenemos que tener el horizonte político de generar el nacimiento de una estructura política grande que con lo que ha sido básicamente la consolidación de la UNASUR y la estructura y los objetivos y las misiones que tienen nuestras organizaciones sociales de trabajadores, campesinos y de todos los sindicatos a nivel de los países, pues nos parece fabuloso el hecho de que se ha logrado generar esta estructura a nivel político, ¿no? Entonces ahí nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados y el análisis que hicimos, pues hemos planteado a nivel de varios grupos, yo allá tengo muy buena relación en la Argentina con el observatorio Arturo Enrique Sampay, donde militamos también varios hermanos, varios profesionales y también tenemos una buena relación con varios hermanos de otras organizaciones a través de la coordinadora. Habíamos visto necesario que tenemos que potenciar este tema político de crear y promover y fortalecer cada vez más una organización poderosa que unifique a nuestros países fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Tenemos un bicentenario de nuestra América Latina y del Caribe el año 2050 y obviamente nosotros con todo lo que ha sido siempre la dependencia política, económica y también el intervencionismo que vivimos hasta estos días, pues necesitamos que como América Latina y el Caribe podamos tener una estructura sólida entonces nuestro horizonte es hablar de eso, promover de eso, necesitamos mucha conciencia, mucho apoyo para tener una soberanía de un territorio latinoamericano y del Caribe donde no exista presencia extranjera, imperialista y colonial porque profesamos mucho el tema de la autodeterminación de nuestros pueblos, ¿no? Es el escenario político tener esa fuerza que creo que la coordinadora es el día de hoy un aliado importante de la Runa Sur también de toda la secta autónoma y otras regionales y si hablamos a nivel de otros países, pues la coordinadora también tiene alianzas con el movimiento campesino y sindical de trabajadores en los demás países, ¿no? En Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela entonces son procesos políticos, como te diría, progresistas de carácter popular, revolucionario y antiimperialista que tenemos que seguir promoviendo entonces ese escenario es un escenario de lucha, de consolidación permanente yo creo que todo lo que hacen ustedes con José Schurman es eso, ¿no? generar esa conciencia de libres les queremos en todas las temáticas que ustedes abarcan y la otra dimensión del Yuskogen es lo que le faltaba a nuestro proceso y a nuestro proyecto de patria grande, ¿no? es consolidar ya un ordenamiento jurídico, ¿no? es decir, un ordenamiento de derecho pleno sobre todo lo que es el carácter ya de la patria grande del carácter plurinacional y eso implica obviamente tener inicialmente un manifiesto, ¿no? hemos hecho un manifiesto y ese manifiesto también de alguna manera ha sido recogido por la Runa Sur en alguna cápita, pero básicamente seguir trabajando entonces tenemos la idea con José Schurman, la coordinadora de poder trabajar esto a nivel de los países ir promoviendo ese contexto jurídico ahora, ¿en qué se aterriza este contexto jurídico? no es otra cosa que establecer ciertos fundamentos jurídicos sociales también y económicos, pero fundamentalmente jurídicos para lograr tener lo que ya sucede, digamos, a nivel del sistema de Naciones Unidas lo que pasa es que hablar de Yuskogen no es otra cosa que hablar de el derecho común entonces, a nivel jurídico, es una historia igual que viene desde los tribunales de Nuremberg, de Rwanda, etcétera donde han generado ciertas prohibiciones, ciertos derechos ciertos elementos básicos, ¿no es cierto? ciertos elementos básicos, digo, ciertos pisos jurídicos que no puedan ser más pisoteados vamos a decir que no deberían que no deberían solamente el Yuskogen universal, lo que ahorita en Naciones Unidas se maneja a nivel de comisiones y obviamente la Corte Penal Internacional y si nosotros invocamos, por ejemplo, algún caso en la jurisdicción universal pues seguramente el hecho de que invoquemos esos pisos que tú dices como por ejemplo la prohibición de la trata y tráfico o la prohibición del genocidio son derechos universales, pero además son prohibiciones, son garantías universales pero como tú dices, en la práctica, estos derechos más bien son la excusa para intervenir los estados fíjense lo que pasa en Palestina lo que pasó recientemente en Ecuador entonces, hay que también un poquito interpelar estas normas jurídicas que son de carácter universal y por eso habíamos pensado que esta fuerza del colectivo ideológico, político esa estructura que ya se ha empezado a conformar tiene que tener también un Yuskogen de carácter regional es decir, tener normas comunes, pero ya de carácter regional entonces ahí hay que repensar cuáles son esas normas y básicamente esas normas que venimos debatiendo mucho es por ejemplo el tema de contar con una ciudadanía latinoamericana plurinacional es decir, el ciudadano de la patria grande que tenga todos los derechos para transitar por nuestros países sin tener el carácter de una tarjeta prontuaria, de una visa o de un requisito económico que no sea más el tema eso implica ya la apertura de muchos otros derechos que se generaría para muchos esta idea de hacer el Yuskogen es demasiado como te diría, muy difícil de lograr, de consolidar pero si nosotros logramos trabajar esto a nivel académico trabajar esto a nivel de la estructuración por ejemplo que tenemos en Runa Sur y si logramos tocar puertas en nuestras cancillerías pues algún día vamos a seguramente consolidar no solamente un decálogo de Yuskogen regionales que eso obviamente hay que trabajar lo que es el hecho de recoger y como te diría tenemos que recopilar y compilar las normas propias que tenemos a nivel de nuestros pueblos y generar esas normas universales pero regionales que son obviamente derechos humanos y son garantías de nuestra propia región yo alguna vez hacía algunos ejemplos emblemáticos y decía un Yuskogen regionales por ejemplo el respeto pleno de alta soberanía latinoamericana otro derecho es la libre determinación de los pueblos otro es la prohibición del law fair otro es la prohibición de tener presos políticos o perseguidos de dictaduras etcétera, etcétera entonces eso realmente parecería que son discursos filosóficos o discursos que netamente obedecen digamos a un debate doctrinario pero si nosotros tenemos la capacidad de llevarlo a un plano ya más jurídico como por ejemplo un proyecto de convención o un proyecto de tratado internacional vamos a ir avanzando entonces hemos hecho la primera parte del ordenamiento político estamos en un tránsito hacia lograr debatir el ordenamiento jurídico en nuestra región y creo que esto es un tema que están haciendo de las bases hay mucha gente que ya se viene debatiendo del tema lo mismo en universidades entonces va a haber un momento en que vamos a interpelar ese ordenamiento jurídico universal y vamos a plantear nuestro ordenamiento jurídico regional que evidentemente al tener un tratado en algún momento pues va a ser como la carta magna como la constitución de nuestra región entonces eso es el tema del Just Cogen parece algo muy complicado de explicar pero evidentemente como te digo nos dirigimos a lo que es el tema de nuestra América Latina y la consigna de la unidad y del horizonte de la acción política que es lo que decía José Martín también entonces eso inicialmente es lo que les lanzo acá en el programa no, obviamente es muy interesante yo creo que es complejo obviamente en términos políticos pero que es muy claro como lo explicás y es la idea de construir un núcleo normativo cultural, político de distinto tipo alguna otra vez en otro programa en el programa La Liga Iván hablando contigo también nos mencionabas la importancia de pensar otras fuentes en la práctica del derecho las prácticas populares, las prácticas sociales las prácticas indígenas como elemento fundador de los derechos digamos algo que en Bolivia se ha intentado con la nueva constitución esta idea de pensar las fronteras como algo más poroso un poco lo decías con lo de la ciudadanía latinoamericana conocemos muchas poblaciones migrantes que necesitan estar un tiempo del lado de lo que sería la frontera argentina otro tiempo del lado de la frontera boliviana o chilena pero que su identidad tiene que ver con la región con el espacio más amplio no con los países con los estados nacionales que construyó el sistema capitalista la burguesía básicamente Sí, plenamente como te digo eso es un debate que nace de esta abajo en la promoción de los derechos que tiene cada organización y estamos pensando esto ya a nivel regional pero es también un tema de política exterior es un tema de política exterior donde obviamente nos podemos pensar que varios de los problemas que atravesamos a nivel regional como el intercambio o la interconexión por ejemplo de infraestructuras o transporte vial comercio interregional intercambio de excedentes o el hecho de tener el intercambio de moneda esto del dólar que ha afectado a muchos países por ejemplo el tema de lo que es la industrialización de algunos recursos naturales pues todo esto se puede encaminar a través de un planteamiento como te acabo de decir por eso te comento que el tema es un tema de política exterior y obviamente no sé si tienen idea de esto o las cancillerías pero creo que deberíamos invocar para que vayan planteando el proyecto y que se lo apropien en la medida de lo necesario porque creo que eso es un tema de regionalizar nuestro país y creo que todas las intenciones de tener un derecho comunitario en nuestra región pues han fracasado precisamente porque como tú decías la fuente del derecho en materia del yuskogen universal que se maneja a nivel de sistemas de Naciones Unidas se basa en la costumbre es decir en esa costumbre pero llamada pacta sub servanda ¿no? este tema de la reciprocidad entre el derecho internacional público pero nunca se hizo a nivel de la fuente primaria que es el derecho natural que tienen nuestros pueblos entonces no solamente es hablar de la costumbre a un nivel formal sino también hay que hablar del derecho consuetudinario ¿no? donde todos nuestros pueblos puedan ejecutar bajo su diplomacia que es lo que pretenden ser como región y creo que va a ser bien este debate en algún momento como política exterior y estamos así esperando que algún algún país algún gobierno se apropie del tema y se pueda poner en mesa ya a nivel del debate ya diplomático Iván ¿cómo estás? José Schulman te saluda es una verdadera propuesta política alternativa casi todo lo que propones es lo antagónico a lo que está promoviendo la ultraderecha en estos días aquí no hemos tenido una visita estamos bajo inspección imperial desde hace varias semanas pasan militares economistas funcionarios bueno por la Argentina se ha reconvertido en una neocolonia Ecuador es una neocolonia y así bueno El Salvador y otros países ¿no? me parece que que la propuesta golpea la naturalización que el derecho ha logrado de que la única práctica fundante que se considera es la de los griegos la de los romanos la de los franceses nunca la de los campesinos de las cordilleras de los pescadores del Paraná esa práctica no existe para ellos ¿no? así que es una propuesta legítima y que la coordinadora americana la va a discutir una vez más el 6 y el 7 de junio en Caracas y seguramente de allí saldremos con un plan mucho más ambicioso y más más audaz para que bueno para contribuir a que el movimiento popular empiece a levantar no solo una alternativa de liberación nacional sino una nueva propuesta de integración americana así que te agradecemos muchísimo esperemos esperamos verte personalmente pronto en Caracas el 6 de junio y que vuelvas por Buenos Aires como siempre allí lo esperaremos seguramente abrazo Iván gracias José y Oliver muchas gracias un abrazo cordial vamos a seguir adelante con este proyecto de debate y algún día espero que sirva para que otros compañeros y las generaciones sigan luchando por un chapate grande y contra el imperialismo saludos a todos era desde Bolivia de la liga boliviana por los derechos humanos y funcionario en tema de justicia indígena un INAI a la boliviana también Iván fue viceministro de trabajo de Evo fue el creador del bono Juanito fue asilado político en la Argentina Libres les queremos el programa de la coordinadora americana por los derechos de los pueblos que se transmite los miércoles de 17 a 19 por AM 740 Radio Rebelde